Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo segmento en el cual estamos hablando de biopolímeros. El día de hoy estamos en compañía de Valentina, que es la fisioterapeuta de los pacientes del doctor Edison Osorio y muy especialmente acompañada de Liliana Sarria, que es la entrenadora física de los pacientes del doctor Edison. El tema de hoy es biopolímeros y deporte y ellas dos prepararon un tema muy interesante, espero que sea de utilidad para ustedes, las dejo con ellas. Hola, bienvenidos, mi nombre es Valentina, soy la fisioterapeuta encargada de los posoperatorios del doctor Edison Osorio. El día de hoy vamos a hablar sobre toda la recuperación de la cirugía del retiro de biopolímeros. Sabemos que es una cirugía que causa mucho temor al momento de pensar en realizarla, pero también queremos que tengan en cuenta que es muy importante que nosotros estamos aquí para resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes puedan presentar en toda la parte del posoperatorio y todo el proceso de la cirugía. El día de hoy vamos a hablar sobre toda la parte de la recuperación. Bien, en la parte del primer mes lo que debemos tener en cuenta que es muy importante es comer, caminar y tomar mucho líquido. En la parte de comer debemos consumir alimentos ricos en hierro, carnes rojas, el jugo rojo y verduras de color verde. Es muy importante para recuperar la parte de la hemoglobina, ya que en esta cirugía puede que se pierda sangre, entonces debemos ayudarle al cuerpo a reponer esa parte de sangre que él está perdiendo. También es muy importante caminar, realizar cinco caminatas al día cada una de 15 minutos. Estas caminatas se deben realizar cada dos horas y también consumir de dos a tres litros al día de líquido. Este líquido puede ser suero, pueden ser jugos o puede ser agua. Todo lo que ustedes quieran en la parte de que al momento de la eliminación la orina sea clara. Esta nos va a ayudar a saber si estamos bien hidratados. Por esta razón debe ser tanto líquido. Bueno, esto es lo que implica la primera semana. En la segunda semana la paciente continúa con el mismo protocolo de comer, caminar y consumir mucho líquido. En la tercera semana la paciente ya puede reanudar toda su vida cotidiana, la parte de ir al trabajo, estudiar o permanecer en su casa. También debemos tener en cuenta que no se puede generar mucha tensión en la parte lumbar, ya que en esta parte está todo el amarre de los músculos y está en estos momentos la herida. Entonces esa se debe cuidar muy bien. Lo más importante es no realizar cuclillas, no inclinarse mucho y cuando nos vayamos a agachar, a apoyarse en la rodilla que sea de la pierna dominante, de su lado dominante, que puede ser el derecho o puede ser el izquierdo. Ya cuando empezamos la cuarta semana ya podemos empezar toda la parte del acondicionamiento físico, que es aumentar más el tiempo de la caminata, se puede comenzar un trote suave y se puede comenzar toda la parte de acondicionamiento cardiovascular. Todo este acondicionamiento en lo que se enfoca es en todo lo que te haga mover, eso es lo más importante, todo lo que implica el trotar, caminar, correr, nadar, ya que en este momento podemos empezar la parte del acondicionamiento físico. Debemos tener en cuenta que el primer mes siempre va a ser de acondicionamiento físico, después de que lleguemos al tercer mes podemos comenzar toda la parte del acondicionamiento físico del músculo que está en estos momentos implicado, que es el glúteo mayor. Y también podemos tener en cuenta la parte del fortalecimiento de todo el miembro inferior. Entonces en este momento Liliana nos va a contar toda la parte que se debe tener en cuenta después del primer mes.